Ni en el equipo A, la Guardia Civil intenta detener al vice en una casa rural por una simple calumnia. Bueno, aquí tenemos a un seguidor de él, un votante, una ardilla, que le vamos a preguntar. Cuéntenos usted, ¿qué opina que un juez de León lance una orden de detención contra un eurodiputado cuando no tiene competencias por un delito de calumnias? En la España de Pedro Sánchez, estas cosas pasan, lo hemos hablado al principio del programa. Te puede pasar cualquier cosa, entonces es mejor que no se fijen en uno. En el vice ya parece que se han fijado bastante. Entonces, como es para mi gusto uno de los pocos que le cantan las vergüenzas al sistema, lo van a perseguir de tal manera que le hagan mal a la prensa. Entonces, ¿que se deja detener? Pues lo detendrían, claro que sí. Yo he visto en este país como a un vicepresidente primero del gobierno, su mano derecha, le ordena detener, que yo creo que la policía aduanera no ha detenido, vamos, la fiscal, la policía fiscal española no ha detenido nada más a nadie más que a Rodrigo Rato Figaredo. Y eso lo hace un compañero de partido. Pues estamos un poco en esa misma dinámica. Puede pasar cualquier cosa, independientemente de que si ha cometido una calumnia, se le notifique y a través del circuito judicial oportuno le llegue la pena que tenga que llegarle. No se trata de que al vice sea impune, lo que pasa es que tampoco podemos que el primer, con todo mi respeto, el primer juez que pase por allí y de tal, pueda romper las inmunidades. Lo grave no es eso porque al vice parece que está de moda y van a buscarlo. Lo grave es que lo que le ha ocurrido al vice nos pueda pasar a cualquiera de nosotros ante la impunidad que se está viviendo en España por parte de la justicia o de determinada justicia. Pero al final lo que está provocando es el efecto contrario, es decir, que consigan más seguidores al vice precisamente por esto, porque la ciudadanía no ve y dicen están yendo por él, da igual como sea y donde sea.